Si nos ponemos de acuerdo, le metemos en esto, hacemos una primera etapa porque como hay un proceso inflacionario no quiero que las etapas sean muy gordas porque si no tenemos revaludo de precios, ajuste de precios, el otro de precios cuando comenzaste a ejecutar el 50% y te estás debiendo, pusiste 500 millones cuando mirás los otros 500 millones se te convirtieron en 4.500 millones el 50% de la obra digo que tengamos cuidado en los periodos inflacionarios preferibles mil millones de pesos, si tenemos ya mil millones de pesos pero vos ponés ya en una cuenta y la obra no está entonces yo ya tengo disponible caja, cash para mil millones de pesos el asunto es que después el que recibe los 1500 millones dice no pero la redeterminación del precio que vos viste que tuvimos una variación la ley de obras públicas te exige que si hay una variación del 10% de inflación nosotros tenemos que adecuar absolutamente el contrato así que lo que le pido es que en una primera licitación miren o sea por tramos de manera que nosotros pongamos la plata y avanzamos los otros pongamos la plata o generar algún fondo específico de manera que no nos gana la inflación y que si toda la plata que vamos teniendo cash nosotros la vamos poniendo a la obra con una modalidad especial si nosotros tenemos que hacer algún tipo de salto legislativo o aval legislativo para tener especial contención a estas barrancas de Goya que son la costanera de Goya que es una prioridad para nosotros porque no hacemos la costanera de Goya y no hacemos la costanera de Goya entonces si tenemos financiamiento de todos los correntinos de todos los correntinos por la costanera hedge corriente vamos a tener financiamiento de todos los correntinos por la costanera de Goya gracias